Monti recibe regularmente sesiones de entrenamiento como esta para perros abuesos. Hoy está buscando drogas. Su entrenador las escondió en esta habitación de hotel. Pero más que resolver crímenes, Monti se dedicará a registrar cuartos de adolescentes. Cada vez más padres británicos están pidiendo este tipo de ayuda, preocupados por las amistades de sus hijos y temerosos de que lleven drogas a casa. Si unos padres están lo suficientemente preocupados como para llamarnos, es bastante probable que ya hayan considerado registrar ellos mismos la habitación del hijo. Esto tiene muchas desventajas y está claro que sí va a implicar una ruptura de la confianza. Pero si los padres ya buscan en los cajones, en los armarios, buscar con un perro no es intrusivo. El perro no va a meterse en cajones ni revolver armarios. Pero la idea de usar sabuesos con este fin divide a las generaciones. Me parece un poco extremo usar un perro sabueso, pero supongo que si es el último recurso... Saber que tus padres han ido a alquilar un perro sabueso contra ti acabaría con la confianza, me parece. A lo mejor ellos no entienden todo lo que está en juego cuando empiezan a consumir drogas. Así que me parece bien. A veces tienes que cruzar el límite y decir, bueno, lo estoy haciendo por tu propio bien. La compañía de seguridad que presta estos servicios tiene una licencia del Ministerio de Interior británico. Pero involucrarlos a ellos es como involucrar a la policía. Si el perro encuentra algo, tienen que entregarlo. El entrenamiento de hoy terminó y Monty encontró las drogas. Pero en el mundo exterior, este podría ser el inicio de otro gran problema para los padres. Gracias.